determinada entonces están realimentando acá la velocidad con el tacómetro, ojo en la práctica muchos acá adentro le han puesto integrador y el integrador no está físicamente acá, vamos a ver por qué, y eso lo podemos corroborar con unos problemas que hemos hecho ese es el sensor de velocidad acá viene la medición de la velocidad angular hacia un amplificador de potencia donde se supone tiene un sumador acá después tenemos acá un codificador de esto, o sea la posición angular puede sensarse con un codificador que es un disco con agujeros por alrededor y una fuente de luz a un lado y un receptor de luz a otro lado para ver cuando la luz está atravesando los huequitos y esto está girando se puede ayudar a detectar la posición angular ok entonces el hecho de que acá se habla de una realimentación de posición esa es la orientación acá se habla de velocidad posición angular y lo que se está controlando es la posición angular si ustedes se dan cuenta la realimentación hacia el controlador es la posición angular bueno, ¿quién le da la referencia al controlador? una computadora digital entonces todos los controladores modernamente son electrónicos son tipo digital ¿no? a pesar que van a recibir señales análogas van a tener ya en la zona de conexión de las entradas de los estilosóricos conversores de señales continuas analógicas digital y cuando sale afuera al mundo real también el controlador va a botar señal analógico o sea, señal continuo internamente no más su tratamiento es digital ok entonces del diagrama de bloques que se daba había que identificar dice los componentes ya sean bloques o ramas de este sistema físico y colocar con letras los nombres de cada uno entonces empecemos por el ingreso el programa de computador obviamente da la referencia al controlador hay que hacer el controlador digital que genera una señal hacia un amplificador de potencia que afecta al motor el motor genera un torque motor hay que poner acá esa variable mucho no han puesto esa variable en la torque motor se mueve el torneo sin fin y mueve esta mesa cuya variables actuales son la posición y la velocidad lineal de la mesa ahora están directamente relacionadas con la posición angular que mide el codificador y la velocidad angular que mide el tacómetro que señales se alimenta ya vimos al inicio ¿no? la posición angular y la posición angular que es la señal que finalmente se controla ahora ¿por qué no aparece acá el integrador el integrador acuérdense ustedes en la plaza es simplemente uno sobre ese entonces hay una relación del movimiento lineal del paso del tornillo con la velocidad angular que se da a través de una conversión digamos la velocidad angular con la posición en forma matemática acuérdense lo que vimos en los problemitas que vimos dijimos ¿no? la posición angular es igual a la derivada ¿no? te controla vamos hablando de un trillazo la velocidad angular es igual a la primera derivada en la posición angular debería decir pues de la posición angular acá teta en el nuestro problema que hicimos en el seminario fue c ¿no? c respecto al tiempo entonces decíamos pues que omega de s era ¿qué cosa? como había un derivador ahí y c de s ¿no? entonces cuando queríamos despejar c de s en función de la velocidad decíamos pues esto es igual a 1 sobre s y esto ya es un integrador de omega de s entonces aquí hay una relación matemática en el modelo pero físicamente este integrador tú lo matas es ese físicamente este integrador no está acá en la descripción matemática ¿de acuerdo? entonces algunos han hecho cosas que no debieran ¿no? en este problema cuando acá han puesto integrador y otros han agarrado acá han puesto un un rectangulito le han puesto codificador acá han puesto un rectangulito le han puesto aparte de esto para poner acá integrador han hecho otros rectangulitos han agregado sin que sea necesario porque había poner lo que hay acá nada más le han agregado rectángulos se han puesto posicionador pero taco generador y codificador innecesariamente muchos han movido algo muy importante ¿no? ¿cuál es la posición las eh pero esa actual la posición actual ¿dónde están? lo han movido completamente y eso es lo fundamental porque para ver que se está controlando ¿a la cual es la mención de ellos? ¿han moviado esto también a la hora de poner esto? ¿no? todo esto han moviado completamente no han moviado esto y acá han puesto integrador o sea han asumido de que este este integrador está acá y lo han puesto con letras un integrador otros han moviado la variable de control a manipular no la han puesto sencillamente ¿ok? muy bien ¿alguna opinión al respecto? ¿alguna pregunta? no hay sugerencias ni opiniones sobre esto bueno vamos a pasar al segundo problema profesor profesor sí estoy escuchando profesor disculpe ¿por qué dijo que no no iba el integrador ahí? porque el integrador no es un elemento físico simplemente en el lo que tenemos en la en la en el diagrama de bloques sacó en si ustedes en el diagrama de bloques aquí está la práctica el diagrama de bloques está acá este es el diagrama de bloques este es el modelo entonces en el modelo dice que hay una relación entre la posición metros o sea la mesa con la velocidad de la mesa entonces esta es una representación en diagrama de bloques de acuerdo entonces ya he explicado que la posición en este caso que está con una posición lineal es la la velocidad angular la derivada de la posición y si yo despejo la posición en función de omega resulta que aparece uno sobre ese ese es el integrador en términos matemáticos ese es el integrador y eso va acá en el modelo pero en función de esto que está acá ustedes tenían que haber identificado los elementos que entran al control físicamente porque este es digamos un esquema de la parte física esta es la parte del modelo así que acuérdense ustedes de de este problema parecido a este que lo vamos a ver un momentito también hicimos lo mismo cuando quedamos ya relacionados al final la velocidad angular con la posición con la posición angular con la velocidad angular necesitamos un integrador en el modelo pero acá no está acá no está y eso lo vamos a ver un momentito en todo caso su pregunta la voy a ampliar con el siguiente problema problema 2 pero vamos a ver no acá está ese problema el problema el problema 2 que es un control de posición angular muy parecido a lo que hicimos ahora se construye el grama de bloques del sistema de posición montana figura 3 y hay la función de transferencia del sistema asuma que la masa inercial ojo con esto dice asuma que la masa inercial y la fricción discosa del motor son despreciables o sea que el motor tiene una masa inercial y una fricción discosa despreciable entonces que cosa va a primar esta masa inercial J de la carga y esta fricción F de la carga que está acá algunos han agarrado ya en copia está bien usen los problemas que hemos hecho pero analicen pues no pongan ahí en J equivalente el torque que debe a la masa inercial del motor más el torque de la fricción discosa del motor lo sumo con los torques que originan en la carga aquí etc o sea eso no está bien hay que tener comprensión lectora muchos critican de la comprensión lectora hay que leer qué dice el problema y qué pide el problema nada más no hay que hacer otra cosa ¿no? ahora dice así mismo asuma los parámetros del sistema que sean necesarios para su modelamiento entonces por ejemplo acá en ninguna parte yo he puesto la constante del motor la constante de fuerza contra la motriz la ganancia de los potenciómetros no los han puesto todavía que asumir algunos han agarrado y no van a observar que acá la inductancia del motor es despreciable de frente han copiado algo parecido en clase y han puesto IRA más LA primera y bar etc por favor analice un poquito más el problema antes de resolverlo ya entonces que nos vean dibujar el diagrama el diagrama el diagrama el bloque de esto y la función de transferencia se supone ¿entre quién? entre la posición angular y la referencia entonces eso vamos a ver rápidamente que tenemos acá resuelto en el detector de error dice asumiendo estaría que asumir que los potenciómetros son idénticos y tienen la misma constante como Kp puede ser un K puede ser un K0 lo que quieran pero no era K1 varios han agarrado este frente K1 como la constante en los potenciómetros está equivocado eso este es la ganancia de un amplificador bueno asumimos K sub p entonces el error que goce era la diferencia de la de un voltaje debido a la posición angular de referencia menos la medición de la posición angular de la carga multiplicada por el Kp como dice que son idénticos los potenciómetros entonces acá tenemos que el error es Kp por R menos C donde R y C son ángulos pero multiplicada por el Kp que es una constante de comisión vamos a tener voltaje acá está en la plaza cocción seguimos avanzando en el circuito de armadura el voltaje de armadura de C es el error por la ganancia del amplificador que estaba ahí en la plaza aquí está en el circuito de armadura también el voltaje de armadura de goce resistencia de armadura por corriente de armadura más la fuerza contra la electromatriz no aparece la caída de voltaje debido a la inductancia porque es despreciable asumiendo que la constante de fuerza contra la electromatriz es Kv entonces la fuerza contra la electromatriz es Kv por un R entonces ya sabemos que el voltaje de armadura es R A y A más Kb o menos necesitamos la variable de corriente de armadura para ir ligando todas las variables del lazo despejamos nomás acá y su Fa uno sobre RA menos la diferencia de esos dos voltajes el de armadura y el que viene de la fuerza contra la electromatriz ok ecuación 3 asumiendo que la constante de motores Km el torque de motores Km por Ia hay que asumir el Km ahí está en la plaza ecuación 4 que la vamos a necesitar el torque de carga que se equilibra con el torque de motor solo estará constituido por los torques debido a la inesia y la fricción micosa de la carga considerando que la inesia y la fricción micosa de motor son especiales entonces ahí ponemos el torque de la carga que se va a poner el torque de motor con el que se va a equilibrar al final de la más inesia de la carga primera derivada de la velocidad de la carga más la fricción micosa si yo quiero reflejar esto al eje del motor tendríamos que asumir lo siguiente una relación de granajes N1 N2 sobre N1 y una N2 N4 sobre N3 entonces el producto de SO2 nos da el N total de todo el tren de engranajes de acá hasta acá para reflejar esto pueden haber 3 4 engranajes simplemente de la carga del motor simplemente es el producto acuadrado de las relaciones de los trenes de engranajes ok alguno de frente mencionó N2 por N1 entre N4 N ya N minus correcto está bien yo le dije investigue en esto un poco por su cuenta se supone que han leído y se han dado cuenta de eso bueno N2 entre N1 por N4 entre N3 de frente un N se acabó si yo tengo eso entonces ya sabemos de lo que hemos hecho en clase que ha reflejado simplemente 1 sobre N2 torte de vida la velocidad angular al lado del motor acá ya no está omega 2 sino está omega que es el eje de motor 1 sobre N2 la fricción viscosa y omega algunos no han entendido y han eliminado este F no sé por qué no han tomado en cuenta este F y no han puesto simplemente el torque de vida a la masa inercial esto acá no lo han hecho caso no sé por qué bueno hayamos transformado la plaza listo para que para hallar la reacción entre omega con del eje en la carga con el torque en la carga y este va a ser el que se opone al torque en el motor acá hallamos que hay una relación entre la velocidad angular de la carga con el la velocidad angular en el eje del motor y sabemos que era 1 sobre N acá está lo que habla al estudiante que hice una pregunta por si acaso ojo que hice una pregunta en el problema 1 omega 2 ¿qué cosa es para relacionarse con la salida final que es la posición angular C no omega 2 es la primera derivada a la posición angular respecto al tiempo entonces yo podría de acá despejar decir omega 2 de S es igual a S por C de S y despejo C de S 1 sobre S este es el integrador lo habíamos comentado en clase este es el integrador ¿no? y eso está acá en el modelo acá está en el modelo C como omega 2 1 sobre S acá está lo hicimos en un problema en clases ¿no? y esto no figura 1 sobre S no figura en ninguna parte ¿no? acá en la parte física no está es algo parecido con con el problema 1 nos dan en el diagrama que es integrador para relacionar la posición lineal en este caso pero no está acá la parte física no está bien entonces ya podemos nosotros decirlo con las ecuaciones que tenemos la transformación Laplace el error el voltaje de la madura la corriente de la madura la corriente torque de motor torque de carga y la velocidad angular y la variación entre la velocidad angular con la posición angular con eso armamos este granite de bloques ¿no? acá tenemos error igual Kp por Km por Rs menos Cds voltaje de armadura es la amplificación a través de K1 del voltaje error la corriente de armadura que es 1 sobre RA por la diferencia de 2 voltajes de armadura y el que se viene de la velocidad angular en el eje de la máquina a través de la fuerza contra la extromotriz y su gms torque de motor que se equiliza con el torque de carga es igual a Km por Ads y en relación con la velocidad angular ya en el eje de la máquina es n cuadrado despejando n cuadrado sobre Js más F ¿no? y omega 2 con omega relacionado con 1 sobre n y finalmente la salida c 1 sobre c con omega 2 si nosotros reducimos este lacito de acá después un lazo grande tenemos esta respuesta entonces se pegan el arame de bloques y la función de transferencia del sistema entonces queda claro que en este problema se tenía todo estaba resuelto prácticamente en el en un problema que hicimos la única diferencia era que el LA es 0 y KM perdón JM y F M o B M como quieran más inerciación de fusión con el motor no se consideran nada más todo el resto es idéntico y hay que razonar idénticamente solo que trabajar razonando y adecuándose a la situación particular algunos han copiado directamente pero han cometido errores otros ni lo han resuelto ni lo han visto se ve que no están asistiendo a clases o asisten pero con su micro y su cámara ahí apagados pero no están atentos a la clase tengo la impresión ya el problema 3 este si es un problema que francamente ya los que no lo han hecho o lo han hecho mal no tienen perdón porque en este problema lo resolvimos de qué manera hallando la función de transferencia entre C de C contra R de C yo estoy pidiendo que me hallen la función de transferencia usando ojo dice usando la fórmula de MISO acá dice empleando la fórmula de MISO no de otra manera hay la función de transferencia entonces acá está UDS entonces esto se va a convertir ya en la salida de interés entonces hay que dar UDS contra BDS y al final cuál es la acosición característica bueno en este problema nosotros hicimos en clase lo que piden la parte A dibujar y le agarran el flujo de señales equivalente lo hicimos estaba en clase tenía en el video ahí en todo caso entonces lo único que había que hallar los lazos ya estaban los lazos y ya estaba el determinante lo único que tenían que hallar era la trayectoria directa o la trayectoria directa que hacían para el caso en particular UDS entre R's nada más todo lo que había que hacer todo lo que había que hacer por si acaso y esto ya estaba dado en clase yo lo dibujé alguien incluso su pregunta que le ayudó a identificar los lazos etc pero eso ya estaba en clase entonces lo único que había que hacer es lo que dije al final de esta parte si a mí me dicen que acá hay un nodo que es un nodo mixto y se la comenté un nodo de salida había que separarlo un nodito independiente UDS poniendo una ramita con ganancia uno así que es un nodo de salida a que solo llegan ramas entonces había que hallar UDS contra RDS con la funda de MISO entonces todo estaba hecho todo estaba dado lo único que había que hallar era cuál es la trayectoria o las trayectorias directas que vienen desde la nodo de entrada hasta nodo de salida y la única es esta uno porque uno por uno por uno por uno G1 P1 no hay más entonces como hay solo una sola trayectoria directa lógicamente la función de transferencia pedida iba a ser hasta acá nomás hasta ahí UDS contra RDS P1 delta 1 sobre delta se acabó P1 ya estallado había que ya delta 1 nada más porque delta ya estaba hallado en clase muy bien la trayectoria directa ya está P1 es G1 G1 G3 los lazos que estaban hechos en clase identificados L1 L2 L3 L4 L5 ahí están el determinante ya vimos que era uno menos la suma de las ganancias de los lazos dado que todos los lazos se tocaban todos los lazos tenían nodos comunes ahora la trayectoria directa P1 toca todos los lazos completamente a todos los lazos los toca en este nodo acá y en estos otros nodos pero en este nodo y en este nodo ahí este este y acá toca todos los lazos completamente a todos entonces en el determinante los lazos se hacen cero L1 cero hasta L5 cero ¿qué queda con factor delta 1? U1 luego UDSRSS P1 delta 1 sobre delta ahí está G1 sobre el determinante es esto que está acá simplemente reemplazo yo dije podía aceptar que me iba a pagar en la tiempo G1 o P1 sobre uno más perdón uno menos L1 más L2 más L3 pero había que decir esto está acá podía aceptar eso muy bien ¿qué es esto de acá UDSRSS es una tiene transferencia de lazos a la mi sistema por lo tanto como el sistema tiene una ecuación característica el denominador de acá va a ser es el determinante si o igual 1 más G1 G2 G3 G2 H2 G2 G3 H3 G1 G3 H1 G3 H1 H3 igual a 0 ese es el determinante pero acepto que me han delta igual a 0 porque ya se conoce ya la mosquilla sin clas muy bien entonces como verán este problema de 5 puntos con este problema de 5 puntos tenían 10 de base 10 de base ahí listos ahí ahí hace los 10 minutos ahora este último problema es un problema de concepto que hay que estar atentos y tomando nota o en todo caso ver el video y analizar ¿no? aquí hay cuestiones conceptuales muy importantes que yo incluso vamos a ver acá ¿para qué sirve la señal de vías? que hemos hablado bastante ¿no? en el sistema de control en lazo cerrado también puedo usar en lazo abierto pero yo estoy preguntando en lazo cerrado dice sirve para establecer la señal de referencia o set point de sistema en el modo manual entonces cuando íbamos a calibrar el set point o el valor de referencia ¿qué hacíamos? abríamos el lazo generábamos una señal de vías hasta que la salida controlada llegue a su valor de referencia o set point y cerramos el lazo porque el sistema trae el modo automático la respuesta es sencilla sirve para establecer la señal de referencia en el modo manual o si quieren sirve para establecer el set point en el modo manual o si quieren sirve para calibrar el set point nada más si quieren sirve para calibrar el set point nada más ya ¿qué efecto tiene la señal perturbadora en el sistema de control pues el lazo abierto la asesorada no interesa tiende a desviar la señal de salida controlada de su valor de referencia o set point eso es todo lo que había que contar la perturbación tiende a desplazar a mover a la señal controlada de su set point acuérdense que calibramos el set point la variable controlada ya estaba en su valor deseado de set point o de referencia y con la primera perturbación ésta se aleja de su valor y hay que generar la señal de control para restablecer otra vez a la variable controlada sobre su set point ¿para qué? a contrarrestar el efecto de la perturbación entonces la respuesta sencilla y concreta es decir tiende a desviar a la señal de salida controlada de su valor de referencia una válvula neumática de regulación de lo que hemos visto bastante una bomba de velocidad variable que hemos visto en el problemita del control del nivel por ahí y un banco de GBT son ejemplos de elementos finales de control todos son elementos finales de control ¿no? son ejemplos de elementos finales de control ¿qué función cumplen estos elementos en un lazo de control? o sea en otra parte estoy diciendo ¿qué función cumple el elemento final de control en un lazo de control? en el fondo dice la pregunta y aquí está generan la señal de control o manipulada que actúa directamente sobre la planta para contrarrestar los efectos de la señal de perturbación este es lo importante generan la señal de control o manipulada ¿no? y esto acá que actúan directamente sobre la señal de salida o sea actúa directamente sobre la planta por eso le dije ¿no? por eso sea el elemento final de control porque actúa directamente sobre la planta o proceso sobre quién sobre cómo modificar el valor de la abrile controlada es porque había una perturbación y con pequeña señal incluso con pequeña señal que viene del controlador deja pasar la gran señal hacia la planta directamente pero en síntesis esto genera la señal de control manipulada que actúa directamente sobre la señal de salida controlada de la planta podría aceptar que no me pongan todavía contra de los todavía podría aceptar que no pongan simplemente genera señal de control manipulada que actúa directamente esto es importante directamente sobre la señal de salida controlada muy bien la cuarta dice de los sistemas de control en los sistemas de control industrial los elementos de medición envían señales eléctricas hacia los controladores en valores estándar ¿cuáles son esos valores? los valores ¿cuáles son esos valores? aquí está en voltaje dijimos 0 a 10 voltios de C 0 a 5 voltios de C 1 a 5 voltios de C son valores estándar estoy controlando una temperatura entre digamos que el voltaje la temperatura de controlada va a estar con un set point de 300 grados centígrados entonces tenemos que hacer dijimos que el elemento de medición me envíe proporcionalmente a la temperatura un voltaje o una corriente dice bueno hay 0 voltios 0 grados centígrados 0 voltios 1 a 500 grados centígrados 10 voltios y entre esos dos valores estará pues ¿no? el set point que quiero calibrar porque yo le dije ¿no? podría ser que yo quiero calibrar un set point en 300 de repente después se me ocurre 350 entonces el sensor tiene que me mandar una cantidad de valores de temperatura equivalentes en voltios ¿no? de tal manera que me permita a mí fijar varios set points eso lo mencioné en clase ahora si no el sensor no manda o no tiene la capacidad de mandar en voltaje lo podría hacer en corriente y estos son los rangos estándar ¿no? 0 a 20 o 4 a 20 miliamperios o bien me mandan las señales físicas convertidas a electricidad o a voltaje en estos rangos sea voltaje o corriente ¿no? no he hecho valer a aquellas respuestas que me dicen son señales de corriente y voltaje ¿yo no he preguntado eso? he presentado una consulta un ratito ya le contesto mire lo que he preguntado en los sistemas de control inicial los elementos de emisión envían señales eléctricas hacia los controles en valores estándar ¿cuáles son esos valores? yo estoy diciendo ¿cuáles son esos valores? yo estoy diciendo ¿cuáles son esas señales? ¿ok? ¿ya qué decía el señor? siempre van a ser en ese rango ¿no? de de cera 10 voltios cera 10 voltios cera 5 1 a 5 cera 20 miliamperios en corriente 4 a 20 miliamperios en corriente es el estándar ¿no? ese es el estándar en los sistemas industriales eso es así listo profe gracias ya cuando estamos estamos hablando de señales analógicas por ejemplo quiero controlar una temperatura en el digamos con un set point como dije 300 grados en tiro pero en el proceso en otro momento quiero ya no quiero 300 quiero un poco más la temperatura de set point digamos 400 entonces de 0 a 500 mi sensor me debería mandar ¿no? 0 a 10 voltios en proporción a a esas temperaturas igual en corriente en rango de 4 a 20 miliamperios digo 0 grados 4 miliamperios me debe mandar mi sensor 500 grados en tiro 20 miliamperios y habrá una recta que relacione esos dos valores ¿no? en proporción hay este algunos controladores industriales que no son del tipo analógico palacio cerrado como que estamos haciendo acá sino son este digitales o discretos ¿no? que son como interruptores ¿no? por ejemplo un termostato es un interruptor un termostato que lo hace un control discreto ahí en el refrigerador de su casa ustedes tienen ahí el termostato una perilla que mueven para que esté congelando a cierto nivel de temperatura y de rato en rato suena su su refrigerador que quiere decir que el termostato ha conectado el motorcito a la bomba de refrigerante para que circule el refrigerante ¿no? una vez que está a una temperatura más o menos calibrada se desconecta el motorcito y deja de su 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 refrigerador ¿no? así va a estar un tiempo ahí esperando hasta que baja tanto la temperatura o sea se aleja tanto la temperatura según la calibración que he hecho del valor de referencia que he puesto entonces otra vez se cierra el termostato el termostato es un interruptor que se cierra en base a una temperatura ¿no? se cierra ese microcontactito no hay microcontacto se cierra y cero circuito control del motorcito de la bomba que hace circularse el refrigerante por la fice de la computadora ¿no? digo de la refrigeradora ¿ok? entonces ese no es el caso acá estamos hablando de señales analógicas ¿no? los dos señales discretas ¿no? digitales por último esta pregunta es una cuestión de fondo muy conceptual que yo planteé esta manera ¿por qué en un lazo de control canónico la alimentación debe ser negativa y dijimos que cuando este sistema ustedes al final lo reduzcan por ejemplo este sistema lo reduzcan va a ser un lacito donde hay una rama directa acá una realimentación y esa es negativa ¿no? acuérdense eso ¿por qué es negativa? positiva no sirve en control automático entonces la respuesta está acá ¿no? que le hemos hablado y le repetí varias veces en clase porque la señal de errores E igual referencia menos la medición de la salida o la salida ¿no? ya dice diferencia entre la señal de referencia o setpoint y la señal de salida controlada debe tender a disminuir ¿no? porque esta error que es igual a esto debe tender a disminuir esa es la razón por la que debe ser la alimentación negativa ¿no? ahora si la alimentación de lazo fuera positiva esto por si acaso no es necesario que lo contesten ¿no? la respuesta era sí porque la señal de error ¿no? debe tender a disminuir ¿es eso? acá estoy poniendo a ustedes un poco más para construir a la a clarificar ¿no? si la alimentación de lazo fuera positiva entonces la señal de error tendría tendría a incrementarse el error crecería ¿por qué? porque sería la referencia más la medición que está realizando eso no queremos eso no queremos queremos que el error tienda a ser ¿no? y esa era la razón de ser en un sistema de lazo cerrado canónico la alimentación negativa muy bien ahora sí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? profesor ese solucionario lo va a subir al modelo esto se va a caer en el no ya está subido perdón lo voy a subir esta vez lo voy a subir así completo completamente desarrollado a a la orce porque nos piden que subamos las preguntas insolucionales ya pero ya lo tienen acá en el video que estoy grabando los comentarios las preguntas ¿no? lógicamente en esta última digamos que acá no hay nada que discutir en cuanto a que hay una sola solución ¿no? acá también no hay nada que discutir salvo que me digan pues lo que había dicho en un momento ¿no? de frente hay un N que es igual al producto de la relación al final se busca un N nada más entonces este problema tiene una sola solución no más no hay y la otra sería que me decape me diga un K me diga un K0 o otra letra si quieren ¿no? una letra M lo que quieran pero me dicen que este es el factor de conversión de los potenciómetros pero no está bien que me digan que K1 es el factor de conversión ¿no? que el error es K1 por E y también dice B A es igual K1 por E no puede ser entonces lo otro en este problema que puede variar es el KB si quieren el KM puede variar pero díganme es la constante motor eso sí tiene que ser bien claro ¿no? ok el KB pueden ponerle otro nombre pero tienen que decirme S la constante de fuerza contra el automotivo entonces KP KM KB han podido asumir este otra letra pero decime claramente de qué se trata ¿no? y el otro que han podido incluso decir acá no necesariamente N pues no he puesto acá otra letra si quieren pero que mira E es la relación de engranaje que es el producto D entonces acá no hay mayor discusión de modelos único salvo ese cambio de letras si es que está bien indicada de qué se trata acá como digo acá no hay nada que discutir hay una sola solución ¿no? y por meso no he pedido por otro medio alguien lo ha intentado hacer por otro medio se entrampa por ahí y ha perdido ok acá con palabras yo he hecho lo siguiente por si acaso si algo es una idea vaga aunque sea mínima 0.5 ¿no? con otra palabra pero exactamente lo que dice acá 1 y así por el estilo estas preguntas si tenían una idea un 50% se aproximan entonces bueno 0.5 si está bien planteada con otra palabra diferente pero exactamente lo mismo también tiene un punto acá definitivamente lo que no hace estar es hay algunos jóvenes no sé qué harán pues lanzarán a Google ¿qué harán? han agarrado y me han dicho ¿qué hace la bomba? me han dicho la bomba es esto hace lo otro la válvula regulación hace esto o sea el funcionamiento me han puesto me han descrito el funcionamiento el puente IGBT funciona así yo me he preguntado todos son elementos finales de control ¿qué función cumple el elemento final de control? eso me he preguntado ahora en los voltajes tampoco esto pone un nota que me dice los valores son voltaje y corriente no son valores son variantes ¿no? tienen que haber puesto así los valores estándar que yo los he escrito ahí en las de Aramio Bloque les he puesto a la entrada 0 a 10 0 a 5 1 a 5 0 a 20 4 a 20 a la entrada del controlador a la salida también hay esos mismos valores y son valores de estándar valores iniciales de estándar y son las zonas de baja energía ¿no señores? de baja energía la alta energía que llegaba desde la medición de la variable controlada pasaba a baja energía hacia el controlador y baja energía salida del controlador hacia el elemento final del control quien con esa baja energía hacía pasar la alta energía hacia la planta por eso directamente ¿en qué forma? de señal de control para afectar directamente a la planta aquí en la variable que se está controlando muy bien esto acá también de igual manera aquel que me diga ¿no? porque la señal de error debe tender a alinearse o a disminuir suficiente que me ya está todo bien respondido pero acá han hecho algunos diagramas de bloques que se han explicado cosas que no vienen al caso así que ya saben cómo es la solución en base a que voy a ya califique ya está calificado no puedo subir la nota con un eje porque no está el curso todavía en la orce y lo otro es que lamentablemente las notas están no están bien hay algunas notas aprobatorias varias varios han aprobado me parece que no sé si 14 o 15 la máxima nota pero ya que francamente están en nada y ese hecho a mí me dice una cosa muy importante habiendo resuelto este problema en clase habiéndolo explicado prácticamente este dos no habiendo resuelto este problema no esos dos por lo menos que no me hayan hecho esos dos ya francamente me está indicando que esos estudiantes no están atendiendo la clase o sea físicamente no están presentes tras el computador ahí pero parece que están despistados no sé y tomen en serio porque este es un curso que se supone ustedes lo están llevando para probar lo que le han jalado o para avanzar y están invirtiendo tiempo y plata ¿no? a doble esta semana por ejemplo estamos hablando ya de la cuarta semana de un ciclo normal no sé si tienen conciencia eso ¿no? porque es a doble tiempo estamos en la segunda no tercera semana ¿no? estamos entrando ya a la sexta semana la quinta semana así que mucho cuidado por favor no se confíen bueno todavía cuatro tres prácticas más para ser final tienen para recuperarse y atender acusos no se confíen que les voy a subir el pdf o les voy a aprovechar el pdf de la clase y después voy a ver el video no se confíen bien señores entonces hasta acá con relación a la práctica algo hemos aprendido también nos explicamos veamos ahora la variables de estado no ok este miércoles se supone que hay una segunda práctica calificada según el cronograma entonces hoy día vamos a tratar de acabar el liberal estado y mañana entraremos ya al capítulo tres perfecto profesor disculpe este yo este el día miércoles y este el día jueves este yo me voy estremotando incluso le mandé correo y esos días no voy a tener internet este por mi parte podría ser una práctica aparte o como haría incluso le mandé correo como voy a poner otra práctica porque no tienes internet es que tienes que irte a una cabina yo voy a mandar si quieres dame tu nombre bien claro y le mando por el correo si pero en reglamento está también que si si un alumno no tiene habilidad o se presenta las pruebas y incluso se le puede dar otra práctica aparte anda por la escuela pues eso tiene que ser un trámite por la escuela o sea no es que hacemos directamente el trámite usted justifique bien vaya y haga su solicitud a la escuela justifique y a la escuela me irá a tomar otra práctica para evitar todo ese trámite no se podría coordinar no 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 o sea por cerrar no sino ver la manera a usted le cuesta ir a una cabina lo que pasa es que ese día me voy a estar mudando y no no sé va a ir un ratito ahí este baje su la le mando su correo baje la prueba se pone a trabajar y me lo manda otra vez desde la cabina se acabó cuál es el problema no le veo francamente el problema ok y si no puede hacer eso que le estoy diciendo usted me avisa pues ese día o el martes ya profesor voy a hacer mi trámite o si no me dice profesor mándenme a la cabina mi correo tiene usted las dos soluciones usted adopció una muy bien entonces en la segunda calificada entraría todo lo que es variable estado y parte de capítulo 3 que sería respuesta en tiempo de los temas de control que haríamos este prácticamente mañana toda la clase entraríamos eso y hay algunos ejemplitos en la en la dos horas preias a la práctica sobre la ejercicio sobre la última parte que voy a hacer mañana también que tiene más base para para este sobre su práctica fundamentalmente yo voy a tomar lo que voy a hacer hoy día y el martes o sea lo que voy a hacer el miércoles en las dos primeras horas del seminario sería simplemente un refuerzo de lo del martes nada más así a nivel de ejercicios o sea no voy a avanzar teoría ok sigamos entonces las ecuaciones estado de salida representadas en el gran bloque eran estas acuerden ustedes no dijimos que el modelo estaba dado por esta parte acá este es el modelo dijimos ok y ese es esto acá no la salida dijimos que había que definir y se estaba por esta acá en términos genéricos ¿de acuerdo? después vimos que esto se puede representar en un diagrama de bloques y simplemente describíamos estas dos ecuaciones el modelo y la salida y teníamos que acá x junto en el vector de velocidad de estados acá y era igual a la matriz de parámetros a que es una matriz cuadrada por el vector de estados más acá está a por el vector de estados más la matriz de control o de entradas la matriz de control o de entradas multiplicada por el vector de entradas o de control ese es el modelo del sistema ahora si queríamos poner la salida ¿no? la tenemos acá y dije ¿no? que pueda darse en algún caso que la salida sea igual a la matriz de salida c por el vector de estados ¿está? más una matriz d que se denomina transmisión directa ¿por qué? porque viene desde las entradas ¿no? por el vector de entradas o de control además dije ¿no? que podría ser que a la hora que modelamos un sistema o diseñamos tema no es necesario que haya digamos transmisión directa de las señales de entrada hasta la salida entonces esta parte puede hacer que no exista entonces en ese caso si esto no existe es obvio que la salida estaría acá ¿no? dado que también es cero entonces simplemente sería la salida y igual c por aquí ¿no? o sea esto acá ¿de acuerdo? eso es lo más común rara vez aparece esta matriz de transmisión directa lo más común es que y es igual a c por aquí muy bien además dijimos que estas flechitas paralelas indican que hay muchas señales que están en el sistema fluyendo en el sistema podría haber un caso dije ¿no? que la señal de entrada no sea no haya muchos componentes en el vector sino sea un escalar o sea una señal por ejemplo de un flujo un voltaje y no sé una sola señal entonces en ese caso acá no vendría esa flecha paralela sino vendría simplemente una flechita de una sola línea común corriente y acá vendría una eso me está indicando que es una señal escalar ¿ok? muy bien ejemplos sencillos esto ya lo habíamos visto un modelamiento esto muy muy sencillo un resorte empotrado una fricción empotrada una masa a la que se aplica una fuerza externa U ahí está la señal de entrada externa U y tenemos una respuesta a una posición lineal ¿no? entonces esto ya dijimos ¿no? que la fuerza externa va a tener una posición de dos fuerzas ¿no? o sea U va a tener una posición de dos fuerzas ¿no? una debido a la fricción viscosa del amortiguador o sea B por I punto o sea la velocidad lineal menos la fuerza debido al resorte o sea menos K por I o sea la constante resorte eso iba a ser igual a ¿a qué? a la masa por la segunda divada de la posición del tiempo esto podríamos esta ecuación diferencial la podría poner en forma de variable estado ¿no? entonces acá tenemos que definir los estados ¿no? y por ejemplo va a ser mi primer estado o sea la posición va a ser mi primer estado mi segundo estado será la velocidad angular o sea I punto luego I punto igual a X punto 1 perdón a I punto será igual a X2 listo ¿no? entonces yo reemplazo esos valores acá y voy a tener acá que X2 puntos perdón X2 punto sería pues igual a X2 X1 dos puntos o sea I y este dos puntos ¿no? entonces reemplazamos eso allí ¿ok? y tendremos las dos ecuaciones que requiere este sistema ¿no? una ecuación está con I uno punto y una ecuación está con I dos puntos la primera ya está acá ¿no? acá está la primera X uno punto igual a X2 de T y la segunda estaría acá ¿no? Y X dos punto igual a despejando acá menos K sobre MX uno de T menos B sobre MX dos de T menos uno sobre M U de T acá está en la segunda ecuación de estado aparece la señal de entrada acuérdense lo que habíamos indicado también que en la parte conceptual que el vector de estado que tiene varios componentes en este caso X1 y X2 vector de estado va a ser una función de quien de los estados del sistema y la señal de entrada ¿no? en algún caso podría ser que si nosotros estamos usando una señal de entrada que puede ser una señal de referencia no la señal con el control o manipulada entonces esto va a ser igual a F Y de R ¿no? F función de los estados del sistema y la señal de referencia ¿no? ok pero acá no aparece la señal de salida por ejemplo la señal de RONAR y esta pues acá ¿no? por ejemplo vamos a ver acá ¿no? la primera ¿no? X1 punto función de un estado X2 punto función de los estados y la señal de salida entonces al final tenemos acá en forma compacta matriz vector el modelo de ese mecánico ¿no? X.1 X.2 ¿no? la matriz de parámetros el vector de estado no la matriz de control y en este caso vean ustedes es un escalar ¿no? ¿de acuerdo? es un escalar entonces este es el modelo ¿no? acá está el vector velocidad de estados aquí está la matriz de parámetros que dijimos la matriz cuadrada el vector de estados más la matriz de control que en este caso es un vector nada más y acá está la señal de entrada que en este caso es un escalar no es un no es un este vector ¿no? la salida como ven no está acá todavía habría que definir que que voy a considerar como salida por ejemplo de repente la posición ¿no? lineal o sea el x1 ¿no? lo que quiero controlar ¿no? o lo que quiero medir o monitore alguien dirá no quiero medir tanto la velocidad angular como la perdón tanto la velocidad lineal como la posición lineal de la más ah entonces tienes dos salidas y1 igual a x1 y2 igual a x2 entonces la salida va a tener que definirse ¿no? vamos acá por favor un ratito vamos a poner que en el sistema yo simplemente quiero controlar la la velocidad la posición angular de la de la masa nada ¿no? es el y que es x1 entonces obviamente yo tendría que decir mi ecuación de salida es ¿no? una sola ¿no? x1 ¿no? entonces en este caso esto sería pues c valdría 1 0 0 por el vector de esta ¿no? entonces acá estaría x1 x2 perdón y x3 ¿no? multiplicamos esos dos y tenemos que la salida perdón está acá nomás está acá nomás ¿no? entonces acá tenemos c y acá y acá tenemos x la gente dirá no yo quiero monitorear o medir o controlar la posición lineal y la posición ah entonces dirá pues mi primera salida es la posición lineal es decir en estado x1 y mi segunda salida es x2 pongo esto nada más en esta forma de matriz esto se acabó ¿no? acá un vector columna y1 y2 y ese será el y vector igual a una matriz identidad ¿no? 1, 0, 0, 1 por el vector de estado x1 y2 se acabó la salida hay que definirla el modelo va a salir tal cual de lo que está planteado como sistema físico ok puede hacer que tengamos alguna función de transferencia tal como esta ¿no? que proviene por ejemplo de este modelo en bloques yo quiero variar esta modelo que está acá en variar el estado ya más o menos ustedes han visto me parece matemática 4 no sé qué matemáticas esto ¿no? simplemente hacemos un repaso yo ¿qué hago acá? multiplico s más 7 por i y k por u de s ¿no? y me saco la forma de la ecuación diferencial ¿no? que está acá podemos hacer lo mismo con este otro sistemita que es de tercer orden hacemos lo mismo multiplicamos denominador k por i y k por u es decir que es la salida vayamos la ecuación diferencial en este caso de tercer orden y seleccionamos como ya vimos los o definimos los estados y1 y2 y punto etc ya está o si quieren x acá x1 x2 como quieran ya está sería la representación así está vamos a ver el caso en que acá arriba hay un polinomio ¿no? entonces simplemente sale fácil porque acá tenemos una ganancia nada más una constante nada más y abajo un polinomio pero ¿qué pasa cuando acá tenemos otro polinomio? eso lo veremos más adelante manualmente digo más adelante ahora con MATLAB podríamos nosotros hallar también el modelo no va a haber un modelo por ejemplo en este caso una función de transferencia y quiero pasar al modelo en el espacio está o sea con variable está tengo acá esa función de transferencia y por ejemplo acá con MATLAB en el espacio trabajado en el prompt defino un numerador num igual un vector que serían los coeficientes de acá uno cuatro cinco ahí está como espacio ¿no? con siete uno espacio cuatro espacio cero espacio cinco cerramos un ticoma entonces siempre tenemos que poner el polinomio completo por ejemplo acá en S tenemos un coeficiente cero a veces no existe el término independiente entonces habrá que poner un cero en este caso el que no aparece acá es el término de la plaza de S a la uno entonces ahí le ponemos un cero en el denominador tenemos definido así denominador si quieren pueden poner acá una N nomás por el caso N igual corchete etc acá una D igual denominador uno diecisiete cinco vinte como no hay término independiente cero donde está uno diecisiete cinco espacio 20 espacio cero una vez que han hecho esto de acá han definido el numerador del denominador podrían pedir que le den el modelo en espacio estado o sea como en el estado eso que hacemos simplemente usamos este comando corchetes matriz A coma matriz B coma matriz C coma matriz B cerramos corchete igual transfer function o sea el TF hay que volver a decir TF 2 state space no state space ¿no? cerramos los paréntesis ahí num coma D ¿no? entonces ahí tienen ustedes una forma como podría yo a partir de una transferencia coma clave pedir el modelo en el espacio estado entonces acá le va a dar el A el B el C y el D ustedes tenían que se entiende que se tiene que armar ¿no? esta A aquí está el B acá está el C y no dice que el D no existe es nulo entonces yo armaré pues aquí es 4 por 4 esta matriz A entonces diría pues que X.1 está acá para X.2 está acá para X.3 y X.4 aquí esta X.1 será pues esta matriz A por el vector Y X perdón por el vector estado será X.1 por menos 17 X1 por menos 5 X2 por menos 20 X3 y nada más ¿no? a nivel de este de 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 estados y en la siguiente B estará pues con como es un este escalar nada más tenemos X1 X2 X3 todas las líneas y el B dice que en la primera fila nomás está el U por eso que acá le sumamos el 1 en la fila en la demás ecuación estado en las demás filas no aparece el B la señal de control perdón entonces simplemente tenemos acá más 0 más 0 más 0 no hay señal de control y la salida según esto estamos nosotros vemos que acá está en la modelo con las salidas ha definido acá las salidas dice 1 por X1 más 4 por X2 más 0 por X3 no y más perdón acá tenemos X1 X2 X3 no X1 X4 y X 3 por 5 de 0 tengo que interpretar de esa manera nuestra salida entonces acá lo clave nomás es esto por favor este pequeño script defino mi numerador defino mi denominador y de esa forma pido con este comando los parámetros A B C D ¿no? y con eso tengo estos resultados y a partir de estos resultados que están acá en la materia yo tengo que interpretar o componer esto muy bien la transformada de Laplace ¿no? de representaciones en espacio-estado se puede obtener la transformada de Laplace de sistemas lineales inverentes en el tiempo ¿no? una entrada una salida con condiciones iniciales iguales a ceres a la representación lineal en espacio-estado en forma de historia son las ecuaciones 1,1 y 2 ahí está ya lo conocemos ¿no? hasta en dormir el tiempo pero si nosotros hallamos la transformada de Laplace veamos ¿qué tenemos? acá tenemos una primera derivada entonces era xds derivador por xds menos el vector de estados iniciales estamos en el tiempo acá igual a la matriz A por xds que es la transformada de Laplace del vector xd más la matriz de entrada sobre control por la transformada de Laplace del vector de control uds igual haremos con la salida y ds es igual a c por xds más d por uds ¿no? entonces se trata acá de hallar una relación entre el vector de salidas con el vector de entrada ¿no? bien tenemos entonces que que vamos a poner acá a despejar el xds acá o sea la solución del vector de estados en Laplace y eso lo reemplazaremos en la ecuación de i para tener lo que estamos buscando ¿no? una relación entre i con u que sería la salida con la entrada acá tenemos que simple despeje acá ¿no? por aquí lo mandamos al otro lado esta la autorizamos y el vector de estados iniciales lo mandamos al otro miembro ¿está? y simplemente premultiplicamos el vector por esta matriz inversa ¿no? si menos a inversa ambos miembros tenemos esta expresión de acá que la salida y desde estaba por c por si menos a inversa por vector de estados iniciales más c por esa matriz inversa que hemos multiplicado los miembros por la matriz de control vector de control y la matriz de transmisión directa por vector de entrada o de control luego como vamos a ir del dominio del tiempo hacia dominio de la plaza de frecuencia porque queremos hallar una matriz de transferencia ¿no? entre la salida y la entrada entonces en ese caso acordémonos las estados iniciales se consideran nulos entonces x de cero será nulo o sea acá tenemos que este término es nulo y simplificando la salida simplemente será la matriz c por la matriz inversa c i menos a por b más d por u entonces acá lo que tenemos es un vector de salidas idc relacionado con un vector de entradas udc multiplicado por una matriz de transferencia una matriz de transferencia muy bien si ojo con esta parte de acá si nos resulta que al final la señal u es un escalar entonces acá vamos a tener una función de transferencia no una matriz sino función de transferencia entonces esa función de transferencia se podrá despejar de esta manera nos aclaremos acá dice el vector de salidas será pues igual a una matriz de transferencia de ese sistema multiplicado por el vector de entradas entonces en este caso dice por definición el triangulito que me dice que es por definición tenemos la matriz de salidas por esta otra matriz inversa de ¿quién? de la variable de la plaza por la matriz de identidad menos a aquí la matriz de parámetros esa matriz inversa eso multiplicado por la matriz de entrada sobre control y sumada por la matriz de transmisión directa ok y esto le vamos a llamar eh esta es la matriz de transferencia del sistema es una matriz no es una matriz es una matriz bien pero ¿qué va a pasar? cuando resulta que GDS a la hora de hacer operaciones debido a que UDS es un escalar entonces ya no estamos hablando de una matriz de transferencia si no estamos hablando de una función de transferencia es un escalar en ese caso si podemos hacer el despeje G si decir GDS es igual a IDS sobre UDS en ese caso y esto va a ser una función de transferencia caso contrario esto acá será lo que se denomina la matriz de transferencia de ese sistema muy bien se tiene que la ecuación característica del sistema estaba por esta expresión el determinante de ese por I menos A igual a c entonces cuando tengamos la matriz de parámetros A ¿no? de que es una matriz cuadrada dijimos si fuera por ejemplo una matriz de 2 por 2 entonces acá tenemos ¿qué cosa? la matriz identidad de 2 por 2 multiplicada por A variable de Laplace para que se pueda hacer esta suma y si hacemos esa suma y le damos el determinante igualamos a 0 esa es la ecuación característica del sistema va a ser un polinomio en S por si acaso ¿no? si el sistema es 4 por 4 ¿no? el A es una matriz cuadrada de 4 por 4 entonces tenemos acá una matriz de 4 por 4 la matriz identidad será una matriz identidad de 4 por 4 multiplicada por la variable de Laplace si hacemos esa diferencia hagamos el determinante de eso tendremos un polinomio en Laplace de cuarto y esa será la ecuación característica del sistema vamos viendo algunos ejemplitos rápidamente de modelar espacio-estado este sistema térmico ya lo conocemos es una cámara que tiene una pared gruesa que puede almacenar energía dijimos y en el balance de energía que ya vimos en unas clases anteriores teníamos perdón teníamos esas ecuaciones por ejemplo acá la ecuación 3 la ecuación 3 si ustedes se dan cuenta la ecuación 3 ya me está mostrando una primera derivada de algún estado entonces ¿qué me conviene a mí en este sistema térmico definir como estados sería la temperatura T1 al interior de la cámara y la temperatura T2 en la pared gruesa entonces acuérdense que cuando yo quiero hacer el modelo en el espacio-estado de alguna manera tengo que buscar la primera derivada de los estados y despejar entonces en este caso si hemos asumido que los estados van a hacer T1 y T2 por ejemplo dado que esta cámara es una almacenadora de energía y la pared gruesa también es otra almacenadora de energía entonces van a haber dos ecuaciones de estado porque hay dos almacenadores de energía ¿no? entonces cuando describimos la primera parte de acá ¿no? hacemos el almacenador de energía en el interior de la cámara y vamos a la ecuación 3 que esto ya está explicado lo hemos visto breves y acá vamos a despejar la primera derivada de T1 que es uno de los estados es como decir la primera derivada de X1 o sea X.1 despejamos aquí está la primera derivada de T1 respectivo igual igual menos 1 sobre CR1 ¿no? T1 más 1 sobre C1 R1 por T2 que es el otro estado más 1 sobre C1 la fuente que es el U nuestras baladas en este caso es un calor el Q ¿no? ya tenemos ya una de las ecuaciones de estado hay que buscar la otra balance de aquí en la segunda en la cámara con pared gruesa ¿no? perdón la pared gruesa Q1 menos Q2 igual a C2 el primer derivado de T2 es el tiempo en el que hacemos Q2 o al T2 C2 menos TA estamos poniendo todo en términos de los estados del sistema ¿no? y la señal de entrada ya dijimos ¿no? hay que buscar que poner el vector de los estados en función ¿de quién? de los estados y la salida perdón la entrada la entrada U entonces acá como hay un Q2 y un Q1 habrá que poner pues en términos de las estados en este caso Q1 T1 menos T2 entre R1 y Q2 T2 menos TA entre R2 ahí está y hacemos lo mismo que en otro caso despejamos primera derivada de T2 repite el tiempo ahí está y acá si podemos usar una cosa ¿no? que la temperatura de T2 se acuerdan que analizamos que era como una entrada externa que influenciaba sobre el sistema ¿no? entonces también la podemos poner ahí en el modelo y vamos a decir que lo que queremos este controlar es la temperatura de la cámara entonces la salida será pues T1 salida controla T1 ahí definimos la serie del sistema ahora podemos poner en la forma compacta elegimos matriz vector ¿no? a los estados acá primera derivada T1 respeto el tiempo primera derivada T2 respeto el tiempo armemos la matriz A vector de estado T1 T2 armemos la matriz control ¿no? ahí tenemos el vector de control con dos de control ahí está la señal de salida ok ahora estas son las ecuaciones de estado en la forma compacta ¿no? la ecuación 8 y la ecuación 4 4 y 8 4 y 8 serían pues las dos ecuaciones de estado del sistema ¿no? pero en la forma compacta digo estaría como la ecuación 10 ahora ¿quién quiere digamos tener la formita típica? bueno ponga pues acá primera derivada de T1 X.1 primera derivada de T2 X.2 definiendo a T1 como X1 y T2 como X2 y luego acá X1 X2 si quieren pongan acá Q como U1 AT1 como U2 si quieren para dar la forma típica ¿no? si no lo dejamos así está bien o acá ponen pues T. T1 punto T2 punto etc ¿no? muy bien un segundo problemita primero veamos el sistema y si no la figura muestra un sistema de control de posición de un embolo la función de transferencia de la bomba de presión es una ganancia A1 más una constante tipo T es un sistema de primer orden un motorcito en otro lado de esto la constante elástica es K y la del transductor de alimentación es D la D transductor de alimentación es B escribe las ecuaciones de estado y de salida del sistema estamos observando acá un bloquecito que es elástico diciendo K un cubito está siendo está presionado entre una pared y acá una plancha cuadrada y esta plancha cuadrada la puede empujar al cubito plomo que tiene una constante K elástica es como un resorte aparentemente un bloque que se puede comprimir o se puede expandir entonces si yo lo comprimo un poco el desplazamiento neto de compresión en este caso será el X y T casi como un resorte ¿no? donde se está aplicando esa fuerza acá en el rectángulo blanco quien está aplicando una varilla que está acá y esa varilla tiene una fuerza que le están transmitiendo ¿quién? este disco este disco tiene un área o una superficie S entonces acá tenemos un pistón un émbolo dentro del émbolo parecido a la válvula neumática que hemos visto acuérdense ¿no? parecido le metemos aire a presión ¿quién nos da la presión? el amplificador de Avisin normalmente presión ¿no? y esa presión con esta superficie nos va a dar una fuerza F que se va a aplicar al resorte a la sinteséptica ¿ok? ¿a través de quién? de este basta ahora hay una fricción viscosa B en el émbolo y toda esta parte del del émbolo con el basta O tiene una masa M ¿de acuerdo? y la presión que se está introduciendo es P ¿no? ahora ese amplificador que me mete acá la presión funciona como un voltaje pero el motor de la bomba funciona como un voltaje y como salida le metemos voltaje a ese motor y él hace la bomba de agua y me bota agua a presión se le ha salido una presión de agua ese voltaje que alimenta el motor ha sido amplificado aquí tiene una señal de error entonces acá hay un controlador que tiene una señal de referencia va a tener esta posición inicial un valor de set point y esa posición inicial miren el X se está censando acá dice sensor de posición y es X ahí está X dice que es un transductor ¿no? que la posición o sea el X la posición la va convertir a voltaje un voltaje C ¿no? transductor posición tensión o si quieren posición voltaje esa es la medición o sea que viene la posición X en forma de voltaje que se va a comparar porque está alimentando y se va a comparar con la referencia que va a ser otro voltaje ese error se va a amplificar va a haber un voltaje amplificado acá de T que va a alimentar al motor de la bomba de agua que va a generar al final una presión de agua esa presión de agua va a impactar a una superficie S para darnos la fuerza F que a manera émbolo y va a empujar acá ahí está ahí está cubito elástico dice que el transductor la constante elástica K es de resorte pero hay una constante B que es el transductor o sea que acá hay B es una constante B que transforma posición lineal a voltaje listo ese es el sistema simplemente hay que empezar a desarrollar las ecuaciones ¿no? la señal de error será pues RT menos B por X porque acá dice que hay un B ahora el B va a ser la señal de error por amplificación K ¿no? y acá sí lo importante es observar que la función de transferencia dice de la hormita de presión está por una ganancia bastante tiempo por eso eso me está diciendo que es una función de transferencia ¿entre quién? entre una salida P ¿entre quién? voltaje entra en la plaza BDS ahí está yo tengo una relación entonces entre P y B tengo una relación a través de esta función de transferencia ¿no? y después va a tener que hallar una relación entre F con P en esta zona del pistón con su émbolo y su vástago y ya le he llegado acá a cerrar el las entonces esta partecita por favor acordás ¿ya? y que R el error acá va a ser la diferencia entre R menos B por X ¿no? porque esa es la medición de la salida controlada muy bien muy bien entonces vamos sentiendo las ecuaciones ahí está el escritor de error a la salida del amplificador K por E o sea K R menos K B de la enumería del problema tenemos que P entre B igual A por 1 más 3 entonces la presión será A sobre 1 más 3 por B S que es un voltaje que viene del controlador amplificador ahora podríamos despejar S ¿no? es que tenemos ahí P por S más P por T y por S pero S es un derivador y S es igual a A por B por S ahora en el dominio del tiempo esta ecuación será pues P minúscula por T primera derivada de P respecto del tiempo igual a por B minúscula ahí está ya una ecuación de estado ¿no? derivada de P respecto del tiempo reemplazando 2 en 4 ahí tenemos B en 4 ¿no? entonces tenemos ahí B está en término de quién? de la señal de referencia R o sea ya no es un U sino es una referencia la entrada del sistema un U K eso se convierte en R ahora K por R menos K por B que es un estado ¿no? ahí está nuestra primera ecuación de estado derivada de P respecto del tiempo igual a K B sobre T X menos 1 sobre T P más A K T por R entonces un estado obviamente va a ser la posición porque acá hay un un estado que me interesa a mí ¿no? y el otro estado tendrá que ser algún otro parámetro del sistema ¿no? ¿no? vamos a ver entonces ya estamos acá en P con B pero ahora tenemos nosotros ahora F con P y hacia X seguimos avanzando en lazo entonces en este caso hay una fuerza F que va a tener una posición de quién del del cubito elástico ¿no? menos K X y de la fricción micosa B en el émbolo que está acá hay una fricción micosa acá menos B primero derivada de X respecto del tiempo ¿de acuerdo? esas dos fuerzas se oponen a F y eso es igual a la masa del émbolo más el vaso hasta acá según la derivada de X respecto del tiempo o sea el desplazamiento profesor disculpe tengo una duda en las anteriores ecuaciones en la del voltaje puso una una letra B o sea B B grande ¿a qué se refería? ahí en la 1 R menos BX acuérdense que dijimos que había esto está en el tiempo ¿no? y esto está en el tiempo pero en el enunciado del problema nos daban momentáneamente esto lo voy a quitar de acá nos decían de que la función de transferencia de esta bomba de agua de este amplificador que es una bomba de agua está dado por ¿quién? por A entre 1 más TDS ¿correcto? pero si me están diciendo que la función de transferencia de este elemento es esta parte de acá en la ecuación ¿en la ecuación 1? sí dice R menos B X S B yo le entendí V no se refiere al V al B ya ya correcto según el esquema que tenemos acá del sistema no dice referencia y posición ¿no? ¿de acuerdo? entonces ¿cómo tenemos esa referencia y posición? no tenemos a la hora de establecer el set point ¿no? o sea ¿dónde queremos que esté este X? ¿no? ¿por qué? porque es lo que estamos con él entonces con el VIA que tiene el controlador enlazo abierto vamos a dar acá un voltaje para que genere una fuerza y se ubique la posición de este cuadrito blanco en un X deseado claro ya muy bien decimos ¿el sensor cuánto nos da en voltaje? tanto a ese mismo valor vamos a sacar la referencia y cerramos el lazo ahí estamos entonces en la posición de referencia entonces apenas hay una perturbación ¿no? se desplace el X y acá aparece un error diferente de cero ese error es la diferencia ¿entre quién? entre R que es la voltaje de referencia y la medición del X acá se está midiendo el X ¿en voltaje? no no es una posición lineal no no pero digo el transductor lo cambia ¿no? ah claro ahí ya le dije que este B ahí está el B ok esa es la función claro pero yo lo había dibujado antes acá eso lo había dibujado bueno usted ha estado un poco distraído seguro entonces lógicamente acá me sale un voltaje ¿no? entonces el error es RT menos CT pero ¿qué cosa es CT? es B por X ¿no? ah ya ya ok profesor gracias ya está ya correcto bien entonces acá tenemos la la ecuación 6 ¿no? que era en esta zona de acá la fuerza que genera el pistón con la posición acá ¿no? F menos B primera derivada de X respecto del tiempo menos K por X igual a la masa del émbolo que es el disco y el masa que es la varilla segunda derivada de X respecto del tiempo ¿y F era qué cosa? la presión por superficie entonces ordenando teníamos lo siguiente ¿no? acá despejando la acción de derivada de X menos K sobre M por X menos B sobre M primera derivada de X respecto del tiempo más S sobre M por P entonces nosotros podemos decir muy bien la fuente que nos da la fuerza o sea la presión está por acá que sale de esta expresión y decimos bueno asumiendo como era el estado X1 posición lineal y X2 la velocidad lineal ¿no? entonces podemos decir que bueno X1 igual a X X2 igual a la primera derivada de X respecto del tiempo entonces simplemente tenemos la 2 y la presión de la bomba es otro estado porque aparece como una derivada ahí una derivada y ahí está entonces la tercera será la primera ecuación de esta será pues X.1 será de acá X.1 igual a primera derivada de X ¿qué cosa es eso? X2 siendo de la entrada o sea la referencia de 5 7 8 y la eliminación de la variable del estado vamos a tener esto ¿no? ahí está la presión primera derivada de la presión era AKB T entre X1 menos 1 sobre TX más AK por T por R entonces esta última ecuación ya se me estaba olvidando volvamos al inicio un poquito ¿no? acá habíamos planteado esta primera ecuación y acá estaba ¿no? esta es la última ecuación y acá aparece la entrada del sistema el U que estaban poniendo ¿no? entonces yo les había aclarado ¿no? ojo cuando ya tenemos algún otro caso el vector velocidad de estados deberá estar en función de los estados y de la entrada si la entrada es U si la entrada en este caso es un R ahí está el R ¿no? en este caso ¿no? y eso es lo que lo que estamos viendo ahora acá ¿no? primera ecuación de estado creo que no hay ningún problema la segunda tampoco y la tercera era la primerita que habíamos tenido ¿no? entonces esto nos está diciendo que acá hay tres almacenadores de energía en el sistema ¿no? solamente sea la una corriente en el en el motor de la bomba aunque hay una inundación por ahí ¿no? hay nada más el émbolo por ahí y el mismo este ese almacenador que puede ser el curvito elástico ¿no? ok entonces siendo aquí la variable medida entonces la salida será pues I ¿no? porque acá si no hay nada que no hay nada que digamos definir a voluntad sino la cosa es clara acá ¿no? que estoy controlando para mí que es la salida la posición la posición X eso estoy controlando entonces esa es mi salida de interés en este esquema pero ya les voy adelantando ¿no? en control 2 van a ver un una técnica de señal controlado que se llama la realimentación de la variable de estado entonces tienen que realimentar todos los estados en este caso la posición lineal su primera iba a la velocidad y la presión tres estados tienen que la alimentar tiene que haber sensor de velocidad sensor de presión y eso es la alimentación de la zona de control entonces en ese caso yo estoy seleccionando una técnica o método por lo tanto tengo que seleccionar digamos cuáles son para mí las salidas que voy a monitorear ¿no? para controlar algo listo entonces la ecuación de estado está acá la ecuación de salida lo da al mismo esquema es la posición x y eso será algo al mismo estado entonces en la forma compacta si queremos podemos representar así ¿no? de 9 a 11 y de 12 saldrá pues de salida ¿no? ¿de acuerdo? entonces tenemos otro modelito en el espacio está aquí tenemos un sistema térmico que estoy planteando dos casos por si acaso para que los estudien ¿no? dos modelos no que tenemos acá necesitamos para entenderlo para comprenderlo y ustedes pueden seguir tranquilamente la solución porque está la solución bien desarrollada tenemos un hornito acá y ¿quién entrega calor acá el Q calor hay una bobina hacemos el pintín por donde puede pasar vapor saturado viene de alguna fuente de algún caldero industrial ¿no? se va a recalentar el agua y va a salir vapor saturado la gran energía ¿no? la alta energía esa alta energía es el calor Q que va a ser transferido acá al ambiente para controlar la temperatura y la cámara pero cuando hay una transferencia se va a enfriar ese vapor y va a salir acá el vapor con condensado un poco más frío que va a tener que regresar a recalentarse ¿no? para nuevamente se reutilizar ¿ok? entonces queda claro que el elemento final de control acá es la valvular de regulación ¿por qué? porque ella me va a producir la señal de manipular de control calor para controlar la temperatura de la cámara y con pequeña señal dice ¿no? pequeña señal que viene de este de esta válvula solenoide vean que acá hay un solenoide ¿no? que tiene una bobinita acá con una inductancia y una resistencia R si le damos un voltaje a los górneres de esa bobinita de la válvula solenoide se genera una fuerza electromagnética lineal que me mueve el vástago o sea me abre o me cierra la valvulita y tenemos una posición X en la valvulita ¿no? entonces en esta zona va a haber poca energía una corriente bien baja probablemente estas corrientes son los 200 miliamperios 300 miliamperios por si acaso en el circuito acá y eso es lo que mueve el vástago entonces acá puede ser que sea una bala que esté manejando pues con 4 a 20 miliamperios ¿no? muy bien entonces medición una termocupla una termocupla mire tiene en los extremos dos metales diferentes dos metales diferentes que están unidos si hace dos metales diferentes y los sometemos a calor entonces en los bornes de esa termocupla ¿no? que eliminan la a punto frío de la termocupla punto caliente es acá donde está el calor hay dos voltajes que están pegados dos metales diferentes en el someto a calor en la punta fría o sea en los extremos acá se generan milivoltios de corriente continua milivoltios más temperatura más milivoltios menos temperatura menos milivoltios pero eso hay que amplificarlo hay que procesarlo y eso lo mandamos como la alimentación es decir la temperatura la hemos convertido en voltaje señores y acá si nos iremos de acá si nos iremos en valor estándar ¿no? de 0 a 10 de 0 a 5 con algún valor estándar ¿no? en este voltaje ¿hacia dónde? hacia la zona de control de baja energía acá tenemos una fuente de voltaje o sea una batería potenciómetro de ahí tomaremos el valor de referencia este valor de referencia será igual al voltaje de cuando cuando hemos establecido ese punto acá ese mismo valor le ponemos acá para que el error sea nulo al inicio y acá tengamos solamente el voltaje de salida que nos permitió abrir la válvula para que entre una cantidad de vapor y tengamos acá una temperatura deseada de ese punto ok entonces acá solamente se trata de describir este sistemita y buscar las ecuaciones de estado ¿no? acá estamos viendo que la señal de entrada es R ¿no? y este acá probablemente haya una acá hay un estado de sistema que va a ser la corriente por la bobina y la en el circuito eléctrico hay una inductancia entonces uno está por ejemplo pues en la corriente pero se ha almacenado energía y lo otro será acá el Q probablemente el calor porque acá hay un almacenado energía también vamos a ver entonces dice Q dice que es proporcional a una a X o sea el calor Q acá es proporcional dice a la posición del vástago la válvula que abre y cierra la válvula ¿no? y X dice que es proporcional a la corriente que le das al solenoide ¿no? se llegó a tener acá X que va a depender de qué de la corriente Y pero en función de qué perdón este multiplicado por qué por una constante conversión corriente A posición corriente A posición ahora acá por facilidad esto se puede deducir esta ecuación diferencial se puede deducir me dice que hay una relación entre la temperatura y ¿no? con el calor entonces como a mí me dieron un control de nivel me dan el tanque y me dicen ojo que la primera derivada del nivel ¿no? respecta al tiempo en función de quién del flujo de entrar al tanque es esto ¿no? nosotros lo deducíamos esa ecuación diferencial acá también se puede deducir con balance de energía pero acá en el problemita nos lo dan de frente ¿no? dice hay una ecuación diferencial que relaciona la temperatura del tanque con el calor que le metes al tanque y estaba por quién por menos C por I que es la temperatura por una constante K sub C por Q ahí está entonces simplemente hay que describir ¿no? en el detector de error referencia menos B o sea referencia menos B voltaje es la temperatura amplificada ¿no? porque salía acá en milivoltes amplifico y lo pongo como realimentación tal vez en el circuito del solenoide ¿no? el voltaje es el error amplificado por K1 y eso que es R menos K1B ¿no? K1R acá U es K1 por E pero hay que ver K1 por R menos K1 por B ahí está y en eso en el circuito acá U R I tiene derivada L respecto de T esto es estático acá no hay fuerza contra el electromotriz por si acaso que son electricidad nada más reemplazamos K2 en 3 perdón en 4 3 en 4 ahí está ya estamos viendo ya un un estado primera derivada del tiempo ahí está están entrando los estados ¿no? la temperatura corriente y la entrada ya está apareciendo la entrada en la válvula dice seguimos recorriendo la válvula es I por KS Q en el serpentín X por KQ y en el calentador primera derivada de I respecto de T está acá ya nos da una ecuación de esta cada partida ¿no? nos da ya una ecuación de esta muy bien entonces para el caso uno se puede definir como un estado dice X1 igual a la temperatura y X2 igual a la corriente están los los estados los almacenados de energía ¿no? digamos el serpentín y la inductancia ahora simplemente pues armemos ¿no? con esas ecuaciones las ecuaciones de estado y la salida que era la temperatura dentro del horno ¿no? y ahí está el segundo caso es al revés ¿no? intercambiando nada más que un primer estado es la corriente y un segundo estado la temperatura o sea define de otra manera los estados nada más y nos sale la ecuación ok este problemita acá se lo dejo está completamente desarrollado lo único no más que para ayudar es vamos a observar lo siguiente que este es un depósito de líquido y estamos introduciendo un flujo Q su fe para el flujo de salida y queremos controlar H ¿no? y ese tanque con líquido está puesto en alguna mesa ¿no? esta mesa que tiene una masa hay unas una fricción viscosa unos resortes ¿no? ¿de acuerdo? y nos dicen que CH es el área del tanque vamos a entender una área transversal ¿ok? entonces dice hay en el modelo matemático en el espacio estado mediante ecuación de estado del sistema mecánico y horálico en la figura 1 además planteé las ecuaciones de salida y sistema ¿ya? así que acá es muy fácil de plantear las ecuaciones en el tanque por ejemplo empezando por el tanque vean que acá no hay realimentación no hay nada esta es una planta nada más así que no hay medidores no hay elementos finales de control no hay nada esta es una planta nada más entonces la planta flujo que entra flujo que sale etcétera ahí tiene ya una primera derivada del tiempo porque voy a controlar el nivel de líquido y aquí hay un área la fuerza acá hay una fuerza que se está aplicando a todo esto la fuerza acá a la masa uno que del tanque hay una fuerza que le estamos aplicando eso va a comprimir esto va a comprimir esto va a comprimir esto ¿no? y acá se va a suponer una fuerza que también comprime esto jala esto y jala esto bien entonces pero yo que veo que la fuerza es igual a presión por área es decir presión robo por la altura del nivel de líquido por área ahí está listo y lo demás son ecuaciones mecánicas que ustedes las van a plantear y analizar por favor y al final van a tener estudien esto acá y van a tener estas ecuaciones de estado del sistema dijimos que la salida va a ser la posición del líquido en el tándeno y igual y su bueno le dejo para que lo estudien y lo analicen y se colmita un placer y Gracias. Dice, acá tenemos un sistema MIMO para el sistema vamos a ver en la figura. Hay las ecuaciones de estado y salida. Hay las ecuaciones de estado y de salida de este sistema. Entonces acá hay dos salidas. El diagrama no dice que hay una salida, ya está definida acá. Dos salidas y una ya está definida. ¿No? Hay dos entradas y hay que hallar este modelo espacio-estado y la definida en la ecuación de estado. Perdón, la ecuación de salida. Entonces observemos nada más, por favor, acá hay un lazo que viene acá R1. Tiene un lazo que lo alimenta Y1 negativamente. Hay un segundo lazo que lo alimenta Y2. ¿No? Cada cual tiene su señal de error acá, otro señal de error acá. Señal de control manipulada acá, señal de control manipulada acá, etcétera. ¿Y qué tenemos acá? Miren. 1 sobre S más 1, 1 sobre S, 1 sobre S más 1, 1 sobre S más 2. Simples polos real y polo en origen en los numeradores. Entonces, cuando queremos llevar el diagrama de bloques, ojo con lo que va a decir, por favor, y atentos, ¿no? Cuando queremos llevar el modelo en el diagrama de bloques al espacio de estados, lo que tenemos que hacer es que los bloques hay que descomponerlos en bloques de primer orden, en cascada o en paralelo. ¿Ya? En este caso, los bloques ya no necesitan descomponerse. ¿Por qué? Porque ya son de primer orden. ¿Por qué? Porque tienen el denominador, un polinomio en S de orden 1. Acá tengo un S en el origen, acá un S en menos 1, acá un S en menos 2, un S en menos 1. Pero todos son, los bloques tienen una función de transferencia que es un sistema de primer orden, un polo de primer orden. Ahí está. Y si has logrado eso, define delante cada bloque con este, este, en este primer orden, un estado de sistema. En forma arbitraria, yo puedo estar acá delante de este bloque, por ejemplo, un X1, delante de este un X2, acá un X3, un X4, o al revés, acá un X1, acá un X2. si me dan en esta forma, en forma arbitraria, puedo definir, definir un estado delante de cada bloque de primer orden. Listo. Y empezamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿no? ¿X1 de ese es igual a qué? A la función de transferencia del bloque por la señal que le ingresa. ¿No? ¿Ok? En este bloquecito de acá, ¿X2 es igual a qué? A la función de transferencia en el bloque por la señal que llega acá. ¿Y qué señal le llega acá? Le llega a dos señales, es R1 menos Y1. Solo que estoy viendo que por definición estoy diciendo que X1 es igual a Y1. ¿Por qué? Porque he definido un estado acá delante de este bloque de primer orden. Pero esa señal que cosa es también en la salida. Listo. Algo parecido acá abajo, ¿no? Acá digo, X3 es qué cosa. La función de transferencia uno sobre el llamador que está en el bloque por la señal que le entra al bloque. ¿Y qué le entra al bloque? La suma de X2 que es un estado y X4 que es el otro estado. ¿Vale? En este estado yo lo describo de la siguiente manera. Digo, X4 es igual a la función de transferencia de uno sobre ese sino que ahí está en el bloque por la señal que entra acá. ¿Y qué hay acá? Una señal que es la referencia de dos menos la salida Y2 que también es X3. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos lo siguiente, ¿no? Vamos a armar las ecuaciones que tengan la forma de acá U si es la entrada al sistema O habrá en este caso que entra al sistema los estados y un vector de entradas R. ¿Por qué? Porque hay un R1 de S que se va a convertir en un R1 hay un R2 de S que se va a convertir en un R2 minúscula entonces esas son las entradas al sistema y las salidas está claro ¿no? Y1 es igual a X1 y Y2 igual a X3 ya está definida ya en la salida yo tengo que armar esta ecuacióncita entonces de acuerdo a lo que yo he explicado ¿no? por ejemplo X1 es igual a 1 sobre S por X2 ¿no? eso puede ir poniéndolo de una vez ¿no? como así de esa manera ¿no? ahí está X1 igual a 1 sobre S más X2 X2 1 sobre S por la señal que hay acá que es R1 ¿no? menos Y pero ojo no deben aparecer las salidas tienen que aparecer su equivalente en este caso X1 entonces ponemos acá R1 menos Y sería pues R1 menos X1 ¿ok? sigamos X3 es 1 S2 por X2 más X4 X2 que es X4 1 sobre S más 1 por R2 menos Y2 ¿pero qué cosa es Y2? menos R3 en este caso está con signo negativo entonces allí están ya representados todos los estados con ese criterio ¿no? definir un estado del sistema delante cada bloque de orden 1 sea un pueblo real o un pueblo en el origen y si no hay bloques así tal cual hay bloques de segundo orden tercer orden habría que descomponerlo en bloques en cascada o en bloques en paralelo pero todo debe ser de primer orden para definir delante cada uno de esos bloquecitos un estado del sistema una vez que hemos hecho esa definición describimos acá estamos en la plaza y simplemente pasamos al dominio del tiempo nada más por ejemplo acá ¿qué tenemos acá? S por X1 más 1 por X1 igual a X2 pero ¿qué cosa es? acá ¿no? tenemos S por X1 no más X1 por 1 acá estamos en la plaza y S es igual a X2 en la plaza ¿ok? listo en el tiempo ¿eso qué cosa es? primera derivada de X1 igual a pasamos X1 al otro menos X1 el tiempo más X2 exactamente igual lo haremos acá ¿no? multiplicamos S por X2 ¿eso qué cosa es? primera derivada de X2 igual a menos X1 más R1 minúscula porque estamos en el tiempo en X3 haremos como en X1 acá arriba y simplemente transformaremos al igual en X4 ¿no? entonces ahí tengo ya el modelo de este sistema en el espacio de estado habría que poner en la forma compacta como quieran pero acá ya está en la situación de estado del sistema la ecuación de salida ya la vimos Y1 igual a X1 S Y2 igual a X2 S que está acá en la plaza y ahora que pone esto pues ¿no? un vector Y1 Y2 matriz identidad 1001 por X1 Y2 vertical nada eso puede llevar ya a la forma compacta ustedes ya saben cómo hacer aquí voy a dejarle para que hagan todo el desarrollo pero ¿no? pero este vamos viendo lo que dije al inicio ¿no? dice si me dicen en qué sistema es mismo también pues es un sistema ciso por ese caso aunque puedo hacer la conversión en este caso es un sistema mismo nada ¿no? un sistema mismo en el espacio de estado entonces yo observo acá muy bien acá hay bloques en la plaza pero acá hay uno de segundo orden acá hay uno de cuarto orden inclusive yo tengo que descomponer esto dice en varios bloquecitos de primer orden en la plaza ¿no? sean encascadas o en paralelo lo mismo que acá entonces estos dos bloques acá lo voy a tener que descomponer en bloques de primer orden entonces por ejemplo en esta zona de acá acá hay un lazo un lazo acá un lazo acá pero que está influenciando ese lazo la señal de control de ese lazo en el segundo lazo miren acá hay una interferencia a través de esta y el segundo lazo interfiere con esta señal al primer lazo ok entonces esta zona de acá yo podría decir que descomponiendo esto ¿no? por ejemplo 5 saco el factor común acá entonces tengo 9 menos ese cuadrado no multiplicado por 5 y acá 30 entonces se simplifica 30 entre 5 6 va a quedar 6 entre 9 menos ese cuadrado y eso lo puedo descomponer aquí está había quedado 6 entre ese cuadrado menos 9 pero ese cuadrado menos 9 yo lo puedo descomponer en dos bloques de esta manera digo 6 en un bloque y uno en otro bloque o al revés si quieren hay 6 acá y el 1 acá como quieran acá puede ser arbitrario porque no le están dando ninguna restricción entonces muy similarmente voy a proceder acá ¿no? solo que voy a observar acá una cosa interesante dice bueno como acá hay una suma acá arriba yo puedo dividir 30 entre esto mismo que está acá con ese cuadrado y restar a 5 s entre eso que es como denominador o sea dividirlo sumando el numerador entre el denominador en otra palabra y hacer la descomposición pues ¿no? que vivo ¿no? por ejemplo acá había dos dos este integradores o sea ese cuadrado lo descompongo en dos y esta parte lo hago igual que la anterior este 6 puede haberlo puesto acá acá o cualquier parte de 6 y menos 5 ese cuadrado entre todo este acá está acá muy bien este 6 cuadrado se cancelará con este 6 cuadrado acá por eso queda solamente esto de acá ya está todo acá tenemos bloques en cascada de órgano 1 acá también y acuérdense el lazo de arriba ¿no? ya está eso descompuesto en dos bloques de cascada y este lazo todo esto está descompuesto ya en bloques en cascada y en paralelo porque había una suma acuérdense había una suma ahí está ¿no? tenemos acá bloques en cascada acá en cascada y el equivalente todo este acá y este acá eran bloques en paralelo muy bien no hay otra cosa que definir los estados delante de cada bloque primero y proceder como en antes ustedes lo van a hacer por su cuenta y van a llegar a este resultado ¿cómo va a practicar en barra por favor? están las ecuaciones de salida y1 igual a x1 y2 igual a x3 menos x7 hasta acá la salida debe ver que es dada por este ¿no? acá puse una nota y dice podría haber otras soluciones ¿a qué menos vería? que podría haber otra forma de descomponer esto podría haber otra forma de haber puesto el 6 en los bloques otra forma de haber definido los estados acá no de la forma como he puesto puede haber empezado por acá abajo x1, x2, x3 etc así listo esto se lo dejo es muy parecido se lo dejo para que estudien miren que lo que está bien es otra cosa se está pidiendo esto acá la matriz de transferencia de plantas aquí pero tienen que primero llevar al espacio de estado y de ahí pues hallar la matriz a, b, c etc devalecer en este caso y plantear gp ¿no? era c por ¿no? por la definición que vimos vamos a ver acá creo que ya lo cerré la ya habíamos sabía aquí es igual la matriz de transferencia de planta ya la habíamos sabía simplemente aplicar la la expresión que habíamos definido solo que acá me dejé definido como lo he puesto gp ¿no? por decir de planta listo esta es la última parte del variable estado ya que lo vamos a ver hasta donde nos arcanse el tiempo porque voy a llamar lista ya dentro de lo que es la técnica de modelamiento en el espacio estado les había dicho al inicio acuérdense que va a pasar cuando yo tenga que pasar el modelo de una función de transferencia al espacio estado y cuando en el numerador hay un polinomio pues es de cuarto orden quito orden lo que sea ahí abajo igual ¿no? no era tan fácil como decíamos multiplico el denominador por la variable que hay acá de entrada y el denominador por la constante que hay acá ¿no? entonces en el texto de Dorf hay dos posibilidades que nos muestran para enfrentar estos problemas y hay un texto de Dasan tres formas de enfrentar esto pero yo voy a hacer una sola y los tres interesados pues me la segunda forma en el texto que es bastante fácil de entender si entendemos esta de acá muy bien dice determinación de las ecuaciones estado a partir de una función de transferencia si en un diagrama de flujo de señales todos los lazos se tocan entre ellos ojo nos concentramos un poquito si en un diagrama de flujo de señales que es lo que vamos a estar enseñando al finalizar la clase pasada todos los lazos se tocan entre ellos y todos los lazos tienen por lo menos un nodo común y al mismo tiempo todos los lazos son trocados por todas las trayectorias directas que existen la fórmula de emision se reduce a esto como todas las trayectorias tocan a todos los lazos entonces todos los cofactores se hacen uno entonces en un momento habrá una suma de productos de las ganancias de las trayectorias por los cofactores que todos valen uno entonces lo represento simplemente como una suma de las ganancias de las trayectorias directas que determinemos en el gran arrujo y en el denominador dado que no hay dos lazos que nosotros tocan no hay tres lazos que nosotros tocan etc. entonces desaparecen los términos donde hay la suma de todos los productos de las posibles combinaciones de dos en dos lazos que nos tocan ¿no? menos la suma de las combinaciones de los productos de tres entre el lazo etc. todo eso desaparece y simplemente nos quedamos en uno menos la suma de la ganancia del lazo ¿cuándo va a suceder eso? que una función de transferencia en el numerador tiene simplemente la suma de las ganancias de los lazos dividido entre uno menos la suma de las ganancias perdón perdón repito ¿cuándo va a suceder el hecho de que una función de transferencia tenga con Mason tenga en el numerador la suma de las ganancias de las trayectorias directas nada más todos los cofactores van a uno y en el denominador uno menos la suma de las ganancias de todos los lazos ¿cuándo va a suceder eso? dice cuando todos los lazos se tocan en el grano de flujo todos los lazos se tocan no tienen tienen nodos comunes todos tienen nodos comunes entre ellos y segundo cuando todas las trayectorias directas tocan a todos los lazos ahí va a suceder esto entonces basado en eso acá nos da un ejemplo el texto de dos y nos dice ¿no? vamos a hallar una función perdón un modelo en el espacio de estado de esta función de transferencia de cuarto orden ¿no? basándonos en esa idea entonces dice muy bien en el denominador tenemos S cuarta A sub 3 S cu A2 S cuadrado A1 S más A0 en el denominador numerador B sub 3 S a cubo B2 S a cuadrado B1 S B0 término independiente A0 B0 dos polinomios en la plaza la condición es que para aplicar esta técnica el orden del denominador tiene que ser mayor a lo más igual que el orden del numerador es una decisión importante que hacer y todos los coeficientes son nudos reales dice primero dice para demostrar esa técnica y después aplicarla nada más dice dividamos el denominador en su término de orden más alto para que aparezca un 1 para que aparezca un 1 para que aparezca este 1 y después van a haber sumas entonces dividamos esto entre sí mismo en este caso a todo el polinomio del denominador y lógicamente para que no varíe tenemos que también dividir el numerador entonces ¿qué vamos a tener? esto acá S cuarta entre S cuarta 1 más A3 entre S cuarta S a la menos 1 A2 S a la menos 2 A1 S a la menos 3 A0 S a la menos 4 en el término independiente lo mismo haremos en el numerador B3 S al cubo entre S cuarta que es el término más alto acá B3 S a la menos 1 y así B2 S a la menos 2 B1 S a la menos 3 más de S a la menos cuarta entonces dice ojo dice esta forma que está acá abajo después de haber dividido numerador y denominador entre el elemento de mayor orden el denominador en este caso es la cuarta vamos a tener abajo 1 más la suma de las ganancias de lazos de un diagrama de flujo en el que todos los lazos se tocan y todas las trayectorias directas tocan a los lazos y arriba vamos a tener simplemente la suma de los ganancias de las trayectorias directas ok ya entonces dice ¿cuál es ese diagrama de flujo de señales que nos va a ayudar a aplicar esa técnica ¿cuál es ese diagrama de flujo de señales que todos los lazos se tocan todas las trayectorias te tocan a todos los lazos si tienen nodos comunes dice es este acá este acá dice yo tengo un nodo de entrada nodo de salida y dice miren aquí hay una trayectoria directa por acá aquí hay una segunda trayectoria directa por acá hay una tercera trayectoria directa por acá y una cuarta por acá ¿no? y esas trayectorias directas tocan a todos los lazos entonces miren las trayectorias directas lo vamos a ver acá b3 por s a la menos 1 hay muchas palabras b3 entre s la otra trayectoria dice b2 por s a la menos 2 es decir b2 entre s al cuadrado son integradores ¿no? b1 por s a la menos 3 es decir b1 entre s al cubo o sea b1 entre 3 integradores y por último b0 por s a la menos 4 ese está acá una trayectoria 1 sobre s por b3 ahí está 1 por s por 1 sobre s 1 sobre s al cuadrado ¿por quién? por b2 ahí está la segunda trayectoria 1 por s por 1 por s por 1 por s por b1 b1 entre s al cubo o b1 por s a la menos 3 que es lo mismo y finalmente 1 por 1 por s por 1 por s por 1 por s 1 por s 1 sobre s a la cuarta por b sub 0 ahí está la cuarta trayectoria directa ahí está toda la trayectoria directa está en a los lazos según esto son a3 por s a la menos 1 es decir a3 entre s a2 por s a la menos 1 es decir a2 entre s al cuadrado a1 entre s al cubo y a0 entre s a la cuarta ¿cuáles son esos lazos? que yo podría además decir acá está a3 por 1 sobre s a2 por 1 sobre s al cuadrado ¿no? a1 por s al cubo y a0 por s a la cuarta porque están los 4 entregadores porque son signos negativos porque según la lo que sabemos esto es uno más la ganancia de los lazos pero para que me dé acá uno más ¿qué tiene que pasar? dado que esta es la fórmula de misión diciendo uno menos la suma de los lazos y si me han salido términos positivos nada más quiere decir que la ganancia y todos los lazos esos son negativos entonces ese hecho de teniendo una función de transferencia y a esa función de transferencia yo le he dividido numerador denominador entre el término de más alto orden del denominador me da esta forma eso me dice que puede armarse con este diagrama de flujo de señales donde acá están las trayectorias directas y ahí están los lazos en este nodo miren ustedes en este nodo por lo menos en ese nodo se tocan todos los lazos este lazo este lazo este otro lazo y este otro lazo se tocan acá como ahí se tocan todos los lazos y todas las trayectorias pasan por allí entonces todas las trayectorias también tocan a los lazos por lo menos acá esta trayectoria toca ese lazo acá y acá y al resto pero al primero lo toca en este lazo adicional la segunda trayectoria toca a todos en este punto pero también al primer lazo acá y al segundo lazo en este más y viene etc muy bien entonces nuestro texto lo dice muy bien ahí está ahí está el enorme flujo de señales que se podría implementar con ese criterio de dividir la función de transferencia numerador denominador entre el término de más alto orden del denominador ahí está todos los lazos se tocan todas las trayectorias directas tocan a todos los lazos entonces tenemos en el numerador la suma de ganancias de lazos y en el denominador uno menos la suma de la ganancia perdón en el numerador dijimos no solamente tenemos la suma de la ganancia de los trayectorias directas y en el denominador uno menos la suma de la ganancia de los lazos uno menos la suma entonces ese es este diálogo entonces dice ok si este es el caso entonces dice para armar las ecuaciones de estado vamos a hacer un pequeño artificio ahí se debe mirar mi flujo le pone unos noditos ficticios vean que los nodos reales son estos circulitos le ponen noditos ficticios ya que son estos cuadraditos y esos noditos ficticios lo ponen antes de cada uno de los acá tengo yo un este integrador ¿no? acá acá tengo otro integrador acá tengo otro integrador acá tengo otro integrador y dice bueno esos integradores están antes antes de los no reales pero yo voy a poner acá delante de cada uno de esos integradores un nodito ficticio voy a poner x.1 acá x.2 nodito ficticio acá x.3 etc ¿por qué? porque esto de acá es x.1 por el integrador nodito ficticio entonces en base a eso arma arma este de 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 señales y si delante este integrador un nodito ficticio con x.1 o sea esto de acá ¿no? ¿por qué? porque multipliquen esto pues para tener esto ¿qué cosa es? ¿no? x.1 por 1 sobre ese le da que está acá ¿no? y así delante de este integrador x.2 hacia la nodito ficticio de x.2 acá 3 ¿no? y finalmente acá x.4 el nodito ficticio de este nodo ficticio dice ahora sí empecemos a describir dice ¿no? empecemos a describir x.1 ¿qué cosa es? es igual a 1 por la señal que llega a este nodo es decir ¿no? que llega acá x.2 ¿no? ¿de acuerdo? vamos a poner acá x.2 que llega acá x.3 ahí está que hay acá 1 por x.4 y finalmente x.4 es 1 por todo lo que viene acá entonces ya está la señal u que ya está en el tiempo acá en un minúsculo entonces será pues a0 por x1 ahí está negativo a1 ¿no? negativo negativo por x2 a2 negativo por x3 y a4 negativo por x4 y más u ¿ok? entonces ahí está la ecuación de estado x.1 igual a x2 x.2 igual a x3 x.3 igual a x.4 y x.4 y x.4 igual a 0 x1 negativo menos a1 x2 menos a2 x3 menos a3 x4 más la señal de entrada la salida será fácil de allá ¿no? será b0 por x1 más b1 por x2 más b2 por x3 y más b3 por x4 ahí está entonces en los estados x1 x.1 x2 x.2 x3 x.3 x4 x.4 ya está escrito y la salida de 0 por x1 más b1 por x2 más b2 por x3 más b3 por x4 entonces lo que hay que hacer es una cosa muy sencilla miren ya está acá demostrado el procedimiento pero a mí lo que me interesa es después de entender el procedimiento solamente me interesa ah este es mi mi esta es la la función de transferencia que quiero convertir al espacio-estado si ah divido todo entre este término numerador denominador y observo los coeficientes que quedan nada más ¿no? entonces eso de allí directamente lo va a llevar a esto de acá dice ¿no? directamente ¿no? x.1 igual a x2 x.2 igual a x3 la última la última la van a cuidar x.4 la última es igual a a0 negativo por o sea los coeficientes que decían que quedaron a0 por x1 a1 por x2 a2 por x3 a3 por x4 ¿no? empezando del más del más bajo ¿no? a0 y en forma creciente los los estados y terminan con la señal de entrada y a la salida también hacen lo mismo ¿no? los estados x1 x2 x4 empezando con el coeficiente del término más bajo o sea de coeficiente en término independiente ¿no? de 0 de 1 y se acabó ahí están los estados la forma compacta la salida en la forma compacta es decir toda la esta parte intermedia no hay que desarrollarla a veces yo tomo una práctica y algún problema de ese tipo y me empiezan a desarrollar a dibujar esto no, no, no ya esto es solamente perplicar la técnica acá empezamos y llegamos acá y con eso armamos ¿no? y con eso empezamos a armar ¿no? ¿de acuerdo? con A0 A1 A2 para los estados y va la salida con B0 B1 B2 B3 si este es de cuarto orden entonces ya está claro ¿no? x.1 igual a x2 x.2 igual a x.3 y x.4 será pues A0 por x1 menos A1 por x2 menos A2 por x3 menos A3 por x4 y la salida será pues al revés ¿no? B0 por x1 más B1 por x2 más B2 por x3 más B3 por x4 más la entrada ¿se acabó? esa es la forma de proceder le decía que en el texto hay otro otra forma de hallar las ecuaciones de estado del sistema con un diagrama parecido a este parecido pero no es igual le pido que lo sustituen por favor muy bien acá tenemos un caso ¿no? una función de transferencia la convierten a esto se devolva a esto simplemente dividen todo entre S al cubo lo que hay acá lo que hay acá si tienen coeficientes pongan ese coeficiente lo que hay acá pero eso debe aparecer un 1 acá y una suma acá que puede ser con signos positivos o negativos y eso indicará pues que que algunos coeficientes son positivos otros negativos en este caso todos son positivos y con esto de frente identificamos los 3 de frente ahí están ¿no? B0 20 B1 30 B2 10 ahí está y abajo igualito ¿no? A0 1 A1 2 A2 3 y se acabó con eso ya arman ahí está X.1 X.2 X.3 y arman pues lo que corresponde ¿no? ahí está ok mañana veremos esto ya que es la última parte de la solución de la ecuación de estado que no es mucho voy a publicar voy a publicar ahora el este el video cuando se procese y le voy a subir al Moodle el PDF de esta clase ok vamos a pasar listo por favor vamos vamos Vamos.